Hola a todos, bienvenidos al canal del 90 a XNEC Esta vez vamos a hablar sobre Parche 3.2.6 Que llegaría el próximo martes julio 4 Tendremos evidentemente a Valeria Lo que viene siendo representación de Casta Cobalt Por fin vamos a tener la cultura azteca introducida al juego Y es algo curioso porque lo había mencionado en el video de conoce al equipo Y igualmente lo había publicado en la comunidad Y como dije, aquí está Vamos a ver que Valeria es una luchadora de tipo fluido Y que a su vez su dinámica es básicamente atacar rápido o tomar muchos turnos Ya que es tipo fluido La idea es básicamente enfocarnos un poco más en Kronos Y recordemos que Kronos es el jefe en el cual mayoría deberíamos estar farmeando Ya que es como los fundamentos, las reliquias más básicas Y que en sí son buenas en general Entonces tener un luchador que se enfoque un poco más a esto viene bien Y siento que podría quizás ser una opción Ya que aún no tenemos los números Y mientras no tengamos los números es pura especulación Vamos a ver que su primera habilidad Launching Tide Lo que hace es atacar a un enemigo a base de su ataque Tiene la chance de reducir sus puntos de acción Cada punto de velocidad le dará más daño extra Esto es bueno, es solamente un enemigo Y vemos que reduce los puntos de acción Cosa que tener en cuenta Kronos al terminar nuestro turno Básicamente gana puntos de acción Así que aquí como que se contrarrestra esa dinámica Así que está bien Y el hecho de que queramos que un personaje atacante se mueva muy rápido Nos ayuda mucho Ya que le da daño extra No será demasiado imagino Pero viene siendo estéticas extras Tu segunda habilidad es básicamente una pasiva Lo que hace es que para ella gane forma de serpiente Y reserva de poder Por un turno Al finalizar cada turno de ella Así que ashar quizás sea una buena opción Lo que vemos aquí es que Cuando De reserva Es afectada O básicamente se activa Sus puntos de acción de Valeria Van a venir activándose Es algo similar a lo que viene siendo Las flores que tiene Asenad Pero no sabemos exactamente los puntos de acción Vemos que su tercera habilidad Serpent Surge Hace que Valeria gane Su vida de velocidad por dos turnos Hace que una buena sinergia Ya que por ejemplo Aumenta su propio daño en sí Hace daño A un solo enemigo Así que está más enfocado a jefes Así que como dije Para hacer contra Kronos Es una maravilla Cada adversidad le dará daño extra Igualmente Infligirá bajada de defensa Estupendo Igualmente como dijo Esto va un poco contra Kronos Para que se mueva menos Después de la ascensión Hace que Limpie los puntos de acción del enemigo Pareciera que es similar al dragón azul Que reduce los puntos de acción del enemigo Pero me viene más en cuenta Lo que viene siendo Siena Ya que lo que hace Siena Es directamente golpear al enemigo Y de 90% Bajar completamente a cero Lo que hace aquí Es que directamente Evita que el enemigo Ataque En general Haciendo que Si recibe mucha velocidad Valeria Y va atacando Y atacando Y atacando Una y otra vez Rápidamente Y después Con su tercera habilidad Le va limpiando Los puntos de acción Evita que El enemigo en sí Ataque Dependiendo que tan rápida sea Y así Y ahí está Kronos Hacer Valeria Muy rápida Vamos a ver que Su buff De forma de serpiente Amplifica La El daño De su primera habilidad Utilizando Reducir los puntos de acción Está bien Podemos ver que El poder de reserva Reduce el daño Tomado Pero este Desaparece cuando Está atacada Entonces básicamente Es como la flor De Ashena Que Básicamente se la pone Cada vez que Recibe un golpe Recibe como Digamos la Mitad del daño En Ashenat Cierto Pero aquí Directamente Se activa Y Va Activando Su subida De Punto de acción A su vez Mientras Recibe menos daño Por ejemplo Veremos que Su segunda habilidad En resonancia Digo Hace que No solamente Ella Pero ahora Al terminar su turno Le dará A todos Usariados Lo que Hicino El poder Reserva Al finalizar su turno La cosa Aquí Es que Leyendo Lo que Hiciendo El poder Reserva Lo que Hace Parece Que Es Sus propios Puntos De acción O sea Convertiéndola Como una especie De acena 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 Que hace Es Darse A todo El equipo Esta flor Que solamente Absorbe La mitad Del daño Y activa Básicamente Los puntos De acción De acena Pareciera Que es El mismo Caso Con Valeria Es Es Algo Que Se Tiene Que Probar Exactamente Personas Que Tengan Resonancia Número Dos Pero Al punto De momento Como se Lee Esta Habilidad Parece Que es Como Una Asenat Esa Segunda Resonancia Vamos A ver Que Su Cuarta Resonancia De alguna Habilidad En Enfrillamiento Por ejemplo La tercera Habilidad Tendrá Más 20 Versidad Haciendo Que Aumente Mucho Más Este Mismo Y Que Venga Atacando Más Rápido Podremos Ver Que Su Sexta Resonancia Agregará En Lo Que Siendo Su Primera Habilidad Un Nuevo Efecto Y Es Que Ahora Valeria Tiene 30% De Ganar Un Turno Extra Muy Mirar A Con Eira Con Su Primera Habilidad Que Directamente Vamos Atacando Y Nuestra Nueva La Procidad De Reducir El Enemigo Y A Su Vez Ganar Un Turno Extra Podemos Ver Que Podemos Conseguir A Este Personaje En Nereko Pero Igualmente Lo Podemos Conseguir Utilizando Nuestros Deseos Su Segundo Personaje Pasuzo Representando Su Nombre Será A Lorin Es Un Personaje Que Yo Ya Había Dicho Cómo Se Iba A Conseguir Y Me Arregla Que Todavía Se Va A Conseguir De La Mima Manera Y Es Que Vamos A Tener Un Campeonato Vamos A De Abajo Pero Campeonato Básicamente Es Una Es Un Evento En V En Guerra Al Puntos Vamos A Ver Que A Mi Punto De Vista Es Bueno Pero Ocupamos Los Porcentajes Sin Porcentajes No Sabemos Exactamente Nada Es Un Épico De Tipo Viento Será Un Luchador Que Infligirá Sangrado Su Primera Habilidad Sting Hulk Lo Que Hace Es Ataca A Un Enemigo Si El Enemigo Tiene Sangrado Le Va A Activar Sangrado Inmediatamente Después Infligirá Sangrado Por Dos Turnos Lo Cual Está Bien La Segunda Habilidad Preach Feminate Es Una Pasiva La Cual Hace Que Si Enemigo Hace Que Sus Ariados Terminen Su Sangrado Antes Digamos Alguien Que Limpie Una Clara Por Ejemplo En En Enemigo Directamente Lo Que Hará Es Que Reducirá Los Enfiamientos De Allorin Y Dice Que Se Puede Activar Varias Vezes Por Turno Quien Sabe Cuántas Sean Una Dos Peces Quizás Pero Está Bien Directamente Porque Hace Que Su Tercera Habilidad Sea Más Spameable Y No Es Que Sangrado Sea El Mejor Debuff Que Haga Daño Veneno Es Mucho Mejor Que Esto Sin Embargo El Hecho De Poner Sangrados Al Enemigo Y Que No Hagamos Mucho Daño Pero Que Nos Dejen Activar Esta Tercera Habilidad Como Locos Realmente Va A Venir Bien Ya Que Por Ejemplo Baily Gust Lo Que Hace Es Atacar A Todos Los Enemigos Tres Veces Cada Golpe Tiene La Chanza De Quitar Un Buff Del Enemigo Esto Me Recuerda Mucho Mucho A Tricky Cada Golpe Inflige Sangrado Por Dos Turnos Después De Ascensión Aorin Ganará Lo Que Insigno Se Giro Por Dos Turnos Entonces Como Digo Me Recuerdo Mucho A Lo Que Insigno Básicamente Ambos Ponen Sangrado Y A Sub Activan El Mismo Así Que Me Arregla Mucho Así Que Personas Que No Tengan A Tricky Quizás Esta Sea Su Mini Versión Por Ejemplo Vamos A ver Que Su Resonancia Número Dos Hace Que Cuando Ataque Tendrá 18 Chances De Ignorar La Resistencia Está Bien Esto Ayuda De Buff En Este Caso Quita Lo Que Va A Hacer Es Que La Vida Máxima Del Enemigo Se Perderá Por 3 Por Ciento Muy Buena Honestamente Su Cesa Resonancia Lo Que Hace Es Que Su Tercera Habilidad Tiene Un Nuevo Efecto Y Es Que Ahora Sangrado No Se Puede Resistir Algunas Personas Dirán Hey Tiene Segunda Resonancia Su Cesa Resonancia No Tiene Sentido Bás Y Contra Dice Uno Con La Otra O Es Un Mal Gasto La Segunda Resonancia Y Es Que Veamos De Dos Maneras Muchas Personas Quizá No Van A Poder Conseguir Esta Resonancia Así Que Tener La Segunda Resonancia Está Bien La Desayuda Mucho Más Pero La Segunda Resonancia Sirve Con Está Bien En Un Principio Especialmente Ya Que Es Un Evento De Campeonato Y A lo Mucho Puedes Conseguir De Manera Muy Free To Play Y Me Tiene Algo Quizás Tres Copias Usualmente Consigo Tres O Estoy Cerca Hasta Las Cuatro Así Que Siento Que Es Algo Bueno Van Agregar Nuevas Cosas Esto Es Más Por Ejemplo Para Verte Bonito Y Chulo Para Conquistar A Chicas En El Juego Vemos Que Tendremos Evidentemente El Evento Será Deborin Beast La Historia Será Alrededor De Brin Y Q Así Que Es Buena Hora De Que Metan A Los Protagonistas De La Historia Tendremos A Endless Nightmare Lo Que Hace Esto Es Si Mirar El Evento El Lain Básicamente Es Como Abrir Cajitas O And Ya De Haciendo Historias Sónicos Rituales Ganamos A Una Especie De Digamos Llavecita En Este Caso Será Antorchas Y Continuaremos Hacia Adelante En Esta Masmora Supongo Como Dije El Championship Funciona De Esta Manera En Este Caso Tendremos Ereco Y Podremos Sacar A Valeria Podemos Sacar A Brewster Y Podemos Sacar A Emrah Evidentemente Brewster Y Hembra Suceder Mucho Y Especialmente Relacionancia Número Dos Así Que Es Posible Que Personas No Vayan A Tirar Por Valeria Por Lo Mismo Porque Estos Dos Personajes Son Muy Buenos Exactamente Lo Que In Valeria De Momento La Veo Decente En Cronos Y Quizás Buena El Problema Es Mientras No Tengamos Los Porcentajes No Sabemos Exactamente Ciertamente Valeria A Comparación De Jebet Y Mateo Por Ejemplo Es Muchísimo Más Siempre Y A Su Vez Me Gusta Eso Porque Últimamente Tenemos Vibrias Y De De Ensayo De Habilidades Y Me A Que Tengamos Al Fin Algo Más Siempre Que Más Lo Tiene Hiciendo Jinjuri Será El Legendario Del Brillo De Los Experts De Balance Tenemos Aquí Todos Estos Es Algo Que Ya Cubrimos En Video Pasado Así Que Pueden Llegar A Velo Y Realmente Se lo Selecería Podemos Ver Que Aquí Es Lo Más Importante Supongo Para Todos Y Es Que Han Hecho Cambios A Lo Que Hiciendo Los Deseos Y A Su Vez La Piscina De Resonancia Vamos A Ver Que Ahora En Lugar De Tardarse 60 Días Serán 21 Días No Solamente Eso Pero Empezar A Contar Una Vestires Por Tus Deseos Digamos Que El Contador Dice 18 Días Pero Utilizamos Nuestros Deseos Hoy Pues Empezamos Otra Vez El Contador 21 Días Ahora En Lugar De Esperar 60 Días A Que Se Termine Haciendo Que Podemos Sacar Muchos Más Legendarios Que No Tengamos No Solamente Eso Pero Aquí Ojito Mucho Dice Que Los El Contador Del Echo Se Va A Reiniciar Es Algo Que Ya He Confirmado Con Administración Y No 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 Es Nada Que O Gasté A Mi Disco De Oro Y Estoy Como A Cinco De Sacar Mi Piri O No Me Van Van A Iniciar Otra Vez A 100 Estoy Muy Enojado Y Eso No Simplemente No Va Pasar Nada Con Los Discos Dorados Es Solamente Con La Piscina De Deseos Así Que Descuida Y Confirme Y Todo Bueno Tendremos Lo que Haciendo Estos Personajes Por Ejemplo Jun Shon Intisar Hembra Y Tai Agregados Para Seleccionar Lo Cual Está Muy Bien Estoy Se Ocupa Mucho Más En Resonancia Número Dos A comparación Que Más Esto Más Resonancias Vamos A ver Que Hoy Hoy En Día En La Piscina De Resonancias Por Ejemplo Cuando Queremos Sacar Una Resonancia Tenemos Cinco Personajes Legendarios Así Que Tenemos De Momento 20% De Conseguir El Que Queramos De Uno Entre Esos Pero Si Tienes Diez Legendarios Ahora Distintos Obviamente Ahora Se Van A Reducir A Cuatro Se Sube A 25% Pero Si Tenemos 15 Legendarios Ahora Son Tres Así Que Tendremos 33% De Conseguir A Esa Resonancia Que Ocupamos Y Queramos Exactamente Entre Esos Tres Personajes Me Arregla Mucho Otro Arreglado Que Muchas Personas Estaban Esperando Es Parmi Parmi Oficialmente Entrará Al Juego Con Los Discos Dorados En General En Los Discos Lo Cual Es Muy Bueno Porque Eso Hace Que Muchas Personas Puedan Limpiar Y Controlar El Juego Mucho Más Fácil Me Deja Que Pueda Hacer Videos Ahora Con Parmi Y Que Gente Pueda Identificarse Con Ella Igualmente Es Algo Que Vi Con Weirdo Shiny Y Es Que Visto A Los Hermanos Gimelos Ya No Están En Los Discos Así Que Ahora Se Consigue De La Tienda Solamente Así Que El Hecho De Que Podamos Limpiar La Primera Vez El Cubo Del Milagro Y Que Nos De Fragmentos De Un Gimelo Realmente Es Muy Bueno Ya Que Básicamente Nos Ayuda A Subir Esta Buena Unidad Que Se La Rompe En Contenido Vamos A Poder Por Fin Vender A Cosas Que Tengamos Por Ejemplo Los Cristales Que Consigimos De La Tierra De Sol Dos Personas Que Hemos Ya Sacado A Everett Resonancias Completamente Ahora Ya Podemos Vender Muy Bueno Por Ejemplo Y Diría Que Si Es Todo Realmente De Este Parche Siendo Que Es Lo Más Esencial Y A Mi Punto De Vista Varía Yo La Veo Decente No Voy Si Que Era VOP Pero A Mi Punto De Vista Está Bien Ya Que Como Dije Queremos Enfocarnos En Cronos Y Por Ejemplo Ciertamente Tenemos A Zeus Y A Piora Personajes Que Limpian En Área Y Que No Solamente Eso Pero Que Atacan Muy Bien El Problem Es Que Como Digo Se Enfocan Quizás Mucho Más En Área Pero Tener A Un Personaje Que Se Enfoca Mucho Más En Un Solo Enemigo Y Que Nos Ayuda A Contrarrestar Los Efectos Negativos De Cronos Hace Que Valeria Sea Buen Personaje Y Quizás Lo De Crono Crono Mucho Más Fácil Para Muchas Personas Que Van Empezando En Este Transcurso Del Juego Pero Bueno Chicos Con Esto Me Despido Y Nos Vemos Hacia La Otra Y Adiós Chao Chao